Estamos aquí con El Patio. Dime que es lo que es. Un buen guay punto com. Sensato del Patio. Está chévere. Esa más chévere que es. Ahí llega. Tiburón record en el edificio. Ahí es. Tiene la revista ahí. Todo el mundo está claro. Mandolitos matiendo manos como es con el movimiento. Sensato del Patio. Toda mi gente de Boston, Massachusetts. Del Rio. Toda la gente bacana. Para todos los music, Tiburón record, la gente del Patio. Mi hermano R1 que está por ahí. Manuelito metiendo manos. Calapreso en Boston. Toda la gente bacana. JPN. Toda la vaina. Dominican Hall. Estamos aquí. Ya. Dime de tu nuevo proyecto. ¿Qué viene? Ahora mi mito pueden mangar La Gran Manzana. Si se meten a delpatio.net lo bajan por ahí. Delpatio.net. Delpatio.net. La Gran Manzana, el mixtape es lo que está sonando ahora mismo. En la calle de Nueva York. Estamos en Washington High, Queens, Brooklyn. Bien. Bien. Dime que es lo que con tu sabes. Con la revista. Si te gustó. ¿Cuál página tú estás? Déjame ver la tuya. Por aquí atrás. No baila bien. 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 Si se arromba en Jerome. Ahí está. Ya le llegan. La gente del Bron, el área 718. Oh, te me acuerdo. Directamente del Bron, aquí a New Jersey con el hermano de uno. Toda la gente que nos apoyan. Toda la gente que se meten en MySpace y nos dejan nuestros comentarios. Te lo agradecemos humildemente.